Adentro Baila tu cabeza, baila tu negresa, toma mi cabeza Me estás contigo, amor, amor No me digas que yo pierdo tu amor Mis calipones, oh I just wanna know ya 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 Aquí y ahora, mi creadora Siente mi Roma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, toma mi cabeza Besas contigo, veo amor No me digas que yo perdí tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, toma mi cabeza Besas contigo, veo amor No me digas que yo perdí tu amor Oh 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 ¡Suscríbete al canal!